El tiempo es ahora, es ahora, todos los elementos listos, todos los elementos listos, nuestro nombre, nuestro estilo, aquí los éxitos los hace papá, papá Miguel Martínez, el tiempo que lo vivas llegó, ayer, hoy y siempre, cautivando a miles de personas en todo el mundo, el increíble sonido samurái, el más sabroso. Nos hemos consolidado como uno de los mejores, pero sin duda alguna, tenemos los mejores seguidores del mundo, toda la fuerza letal de Miguel Martínez. Yeah, 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 yeah. Soy el más sabroso, el más sabroso, es el Miguel Martínez. Samurái. Samurái. Controlando tus sentidos auditivos, el increíble, el más sabroso. Sonido Samurái. El peñoncito del barrio, para todo el mundo. Todos estos años compartiendo contigo, el sentido y el gusto por la música. Simplemente un paso adelante de los demás. Sonido Samurái. Bienvenidos a tu adicción llamada. Sonido Samurái. Hoy, hoy, la noche es nuestra. Samurái. Estamos de regreso. Buenas noches. Catorce aniversario. Fascinante. La presencia es Miguel. El más sabroso. El increíble sonido Samurái. El increíble sonido Samurái. El más sabroso, el más sabroso. Miguel Martínez. Miguel Martínez. El más sabroso. El increíble sonido Samurái. Cumbia. 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 Bueno, mis amigos, estamos de regreso en esta segunda participación. Hoy, en la última de esta noche. Bueno, seguimos mandando los saludos a toda la gente que hoy tenemos el gusto, el honor de que nos estén acompañando, discos, el Piojo, la banda de la bella Toluquita, el Toño, el Tabo y el Pequeño. Un saludo para mi chaparrita hermosa, Ani de Samor el Pequeño. El tema de Tú eres mi sueño. Mi amor sabroso, Chapitas Scarpun, Pequeños Dragster, Adicto San Miguel. El increíble sonido Samurái. Los amigos de El Sonido Soncaleño, que Soncaleño, le mandamos un saludo y va especialmente para ellos con todo el corazón. Un saludo para la familia Corona de la Carmen Cerdán, los vikingos y el vaquero. Dice hermano Lelo, Bandí, Babuba y el Peque. Ahí está el saludo para Kini y los perros del mal, una cumbia. Correa del triunfo, salimos a San Andrés, llegamos a la zona 3. Ya nos reportamos ahora El Greco, para Tigre, Míster, Chucky, El Baú, El Chalán. Un saludo para el Botas y sus chicas Huepa. Un saludo para, salud especialmente Adriana. Saludo para Eli y todas las sexys abrocongueras, la música sonidera fleximanía. Esta noche recuerda que tienes que suscribirte al canal de Geo y toda la fleximanía. Vamos a dedicar este primer tema, nos hemos comprometido a dedicar esta rola y con esto queremos mandar un saludo muy especial a todos ustedes. Para los amigos del sonido socaleño. Ellos quieren bailar este tema y se los vamos a comproacer para los pequeños plebes, el chino y el fobia. Vamos a bailar. El pinoco. Cundia. Cun, cun, cun. El más sabroso. Vamos a bailar. Amor. El Pepe. Oye. El más sabroso Van el chavo de toda la estación Repente de Santo Domingo Polloacán, Adrián López Toda la estación LNPM Vamos a hablar Es un piropo Para la universidad La señora Lick La pequeña esperanza El pequeño angelito De Tarasquillo Todos los juniors Es un piropo Para los pollitos Porque no hacen de sus cejados Niños de Futuro, Toluca, El Club Para los locos Es un piropo Yo puedo encantar Ella te alaga Para las sucias Ariadna Gina Hugo Axel Héctor Jesús Fernando Yalpa Ella te alaga Para Mireia Roca Loca Si te digo te quiero Que me gusta resear todo Y que linda es tu cuerpo Caderno y pechona Si te digo te quiero Que me gusta resear todo Y que linda es tu cuerpo Caderno y pechona Yo soy Chris Wendy Para Inocopatía Mireia De Higuito Toda la Roca Loca Banchitos Santiago Salisitla En Puebla Para Marcos El Caballo Para El Puyo El Celsa El Pichi Y Sonido Y Sonido Son Galeño Con Placido Para Sonido Pequeño Colombia Benibeto El Jumpy Badabit Ajá Bien Bien Puebla Es un piropo Es un piropo Es un piropo Es un piropo Para los pollitos Háblate loco Háblate loco Y comecitos Es un piropo Venga para el lume Y Lupita Para los pollitos Háblate loco La banda de Tracamilco Háblate loco Y comecitos Para la estación Más en el medio Los vietas Banáticos latinos Todos los llamanes San Miguel Hermosa Lenita Hoy en la tienda Animal Platanito Siempre que lo adobles Sampo 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 Voy a cantar Para el sol El sonido fascinante César Juan Para Ricardo Héctor Chupón Lalo El titino y Chalo Jali, Memina, Andrés Cantén Para Samuel Grito, Benchino y Fernando O Silvici, Heavy Sabor Y que lindo es tu cuerpo Damos ya patillas Papá Gris Lágrima Paranoico El más sabroso Que me gusta arreglar tú Y que lindo es tu cuerpo Venga para el sabor de la música Mi compadre El sonido lo bobo Está presente Oye que sabor Oye que sabor A Zabruc y Nueva York Toda esa sea leyenda latina Venga para el sabor de la música El disco móvil El canadá Para el cáncer Mauricio Vampiro Oreja Con el tema de tu jefe No me quieres Para disco móvil Canadá El más sabroso Desde Toluca Para México Llegaron tus cejados Pagos por FDSV Publicidades Barrios Para el chole Manuel Lepeque Para el oscuro No tomos mucho No tomos pocos Somos los bichos Que estamos muy locos Después del doni Para mi chapita Cien por ciento Con el piel Para Javier Santiago Samurai Samurai conguero Hoy y siempre El más sabroso El más sabroso Es un piropo El mano de abonillo Messi Es un piropo Lámanos dos la mano Vagos forever Hasta los cabos No ganan el cholo Por la banda Vagos forever Siempre Miguel Martínez Esa noche El sonido del futuro Sonido de los bombos Bien, bien, bien Bien De Toluca Pequeños plebes El chino y Fabián Usa blusita Para la corta Esa mía Son y loco Sale rica Lega Duro Siempre agarra El más sabroso Si te digo te quiero Que me gusta retear tu Y que digas tu cuerpo Valeruna y pechona Para mi quinto Sikibuki Departes Nubalín Que me gusta retear tu Y que digas tu cuerpo Lo que pase de ser hermanos bochis San Pedro Martínez Esa noche Vamos a continuar El audio La música Y el sabor Sonido Samurai El audio La música Y el sabor Bueno mis amigos Vámonos con el siguiente tema Para la zona tres Salud para el chala Giovanni Para el botas El muerto El bau El morsa El tigre Para mi Y los vikingos San Felipe del progreso La bandota Pequeños Plebes El chino Y Fabián Siempre con el más sabroso Samurai Al grito de guerra Niños del futuro RS Family San Felipe del progreso Allí en Toluca San Samuel Y la voz del diablo Estación Yarey San Francisco Coyorcan También un saludo Todo Toluca San Felipe del progreso Con Miguel Martínez Niños del futuro El club Barrandalocos RS Family Edwin Toño Y el pequeño Yona Van Adrián López El chango Tujete El santo domingo Coyacán Siempre con Miguel Miguel Martínez Papito Miguel Martínez Miguel Martínez Para Sorrido Rumba El churri El dice El gestelar El ordo Y el chiquimix Un saludo para Melanie V Miguel Salud Miguel Mayra Chava Lupita Manel Lucero Gama Y Pelón Para la más bella Wendy El capo Y el gargi Para toda esa acción Barriles asesinos Siempre Huepa huepa El más sabroso El sanoche Claro que sí Para los grandes amigos De Discomóvil Canadá Que los tenemos hoy aquí Ahorita vamos a complacer Claro dice De Parres salimos A San Andrés Llegamos A ti nos desvallamos Para el Mike Toñito Canito Paulino Boche Y tu niño Rayan Toda la banda De los niños sin amor Contigo de corazón Para el Chapita El Fabián Para el Mille Que somos siendo El más sabroso El más sabroso Bueno pues a los perros Mucho Sonido fascinante Y vamos a complacer Hablando de fascinante Para su señor padre Con todo cariño Que lo acabamos de conocer Para todo el escéptico Que celebra Su catorce aniversario Vamos a dedicar Este tema Que queremos presentarles Una cumbia con mariachi Que nos dice La cumbia de los dragones Vamos a bailar con sabía Cumbia con mariachi La cumbia de los dragones Para vikikos, vikibukis Y valides Del señor Andrés Noriega La cumbia de los dragones Vamos a bailar Ajá La cumbia de los dragones Venga el sabor Que chulada, que chulada De camiones Ya llegamos a un fiel de seguidores Carbalocos Vas a yo mirar sonidos Con suros de embriagar Niños del futuro Gananitos del 83 Jojo sabrosos Pequeños queixer Pequeños cachorros Villas alegrías Ríos de cristal Tapieso Martínez Fanáticos latinos Van las chavitas Descarpú Van pequeños dragster Con amor Ani es amor el pequeño Amor sabroso Van el tubalín Y sonido fascinante Sexy sabroso con geras Sexy sabroso con geras Para comandas del sabor Adriana Yeli Lexisius Fequeíto Para Beto El más sabroso Como dice Van el padrino Muñecos de la quinta Ya llegó el chaparrito chismoso El más sabroso Dice Solicitamos a Bambán De los paranoicos Aquí en cabina Bambán Les solicitan aquí en cabina Venga para Mauricio La familia Mora San Martín Desmeluca Para mis llegados Pequeños plebes San Felipe de Progreso Venga para los Eps Y los Torres Cien por ciento El más sabroso Sonido Pequeño Sonido Pequeño Sonido Rupero Santo Domingo Coyoacán Para sonido Son Caribeño Y el famoso Chiquimix Para el pollito Y el chapita Para Zayda Para Jesús Perro Muchi Cucu El más sabroso Ajá Salud Para toda la banda Espepe Los pelones El Zune Leches Octavio Marcos Y Carlita Sonido Saburay El más sabroso Para Más de Cedas Y el Pequeño Angelito En Atarasquillo El sabroso De Toluca Está la banda De Anteño El Ruperito Y la banda Del Kinder San Pedrito La banda Del Brondón Dan Lechivo Menor Van el Casas Van el Fallo Van el Junior Chiris Pelón Sonido Al Padasí Y Sonido Pequeño Colombia Van a Miguela Y sus sedes canes Don Los Leones El Diciano Cicuatro Les Granizo Ni Nevada Van a Digo Latino Les Cedas Con el Chigón De la República Mexicana La hermosa Lenita Zamora El Doña El Latino Platanita El Animal El Pequeño Dragster La banda Seguidora Del Miguelón El más sabroso Para Pequeños Plebes El Chino Y Fabián No la gente De San Miguel Domilejo Papatillo John Tambo Gran Mima El Mamán Van Bigotes Paraónicos Y Los Roca Loca No la raza Bagos Forever Para Peque Chulo Y Mosquín Camacho Sigua Calaca No la manda Bagos Forever Hermanos Colas Borras Mula Para mi compadre La señora Silvia Nava Esa dica a mi que le gusta decir Al Moloño del Río Que Cuba es chiquita El más sabroso Para Sonido Pequeño Colombia Oigan Emilio Para Chomis Beto y David Davián Miller Bebo y Narva Somos Puros Sabonete Luquita El Tavo Otoño La banda Número 1 2 y 3 El más sabroso Miguel Martín Sabroso Música Maestro Para Madurita Sola 3 Activo Moquinki Inki Guapo El famoso Como el león Botas Charla El muerto El Chavo Y Momia Para Guadidino Víctor Japón Marquitos César Fescado Giovanni El Moreno El Vila El Reclusorio Norte Viquigos Y Kibuki Y donde los baños El Para la señora Adri Venga Para Eli Sexy Sabros Conqueras Hoy Miguel Martínez Es otro rollo Venga para la chiva menor Casa bailando Y ahora la rueda El cumbia Para Lili El amor de mi vida Del mamá Hasta re lejos Balmatilla Mireia De Guito La Roca Loca El Pelón Siempre Miguel Martínez Nío del futuro Don Luca En Guitoño Mi pequeña Vero R.S.F. Para los aferrados A la cumbia Es Sepuba Para la familia Resilla De San Juan Coajobulco Toluca La mamá De los buitrillos El cumbia Amor Carlos Vázquez Llego Sin amor En su pago La cumbia Más solidaria Hidalgo Chique Salsas Zorilla Goya Reyes Capitaros El González Díaz Alegría En Toluca Pequeños Dragster El más sabroso Vanuver Y Lupina La pequeña Melanie El Pelón Chama La banda Pensamientos Y La Roca Loca Con la cumbia De baile La chilito Ahí viene ya El más sabroso Ya lo sabe México y Estados Unidos Samurai El mejor De los sonidos Va la gente Del Distrito Federal Bienvenido Esa es tu casa Miguelito De parte del Ryan Toñito Y él es San Miguel Miguel ¿Cómo dice? Van la hermosa Beba Santa Cruz Xochitlpec Depende el pecado Samurai El increíble Sonido Samurai Somos chavitos Aquí vos Soñititos El Piojo Bien Bien La banda De Toluquita Esa noche Ricardo Chacón Santo Domingo Con Yocal Van los del grupo De Whatsapp Los Samurai Sabrosos De hermana Intensidad Nos la banda Siempre Para el grupo Yarelia Mayrani Para Mariani Chele Belín Pérez Joel Solo cinco Miembros El más sabroso No voy a trabajar Pero me vale Madre Vine a ver El Samurai Atentamente Alba Para los años De parte del Balsas Van la Pelona San Pedro Martín Un ecuadoriano Por favor Para la gente Linda De Xochimilco Oye El más sabroso El increíble Sonido Samurai Siempre contigo Fabián Chino Toluca Los Pequeños Plebes Saludo especial A ellos Saludo Mira Camila Cabello Habana Afirmaciones Hola Bueno pues Vamos a continuar Esta noche Bueno pues amigos Caricia Caricia Hoy queremos Saludar especialmente A la gente Linda Hermosa De Discomóvil Canadá Que hemos tenido La oportunidad De trabajar Con ellos A Don Toñito Con todo el cariño Del mundo A su carnal De veras ¿Cómo se llama Su hermano De Don Toño Osa 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 Bueno pues Discomóvil Canadá Y Toñito Cano Que le mandamos Un saludo Con todo cariño A ellos La cumbia del galán Para la pequeña Kimele Que le gusta un chingo Siempre construyó un samurái Hay un chaparrito Que anda por ahí Como les decía yo A estos niños A estos chavitos A estos jovencitos Les gustan esas cumbias Si quieren la chiripiorca Ah ¿Verdad? Un pequeñito Que tiene alrededor De 12 años Viene aquí en la cabina Y dice Miguel Ponme la chiripiorca Si se la va a usar ¿Sale? Sed un roático Johnny Duros de Bregar Soniloco Siempre samurái Le vamos a variar Al programa Y vamos a tocar Todo para mi gente De Brookings Nueva York Y una cumbia Dedicada especialmente A los amigos De Discomóvil Canadá Que a ellos les gusta Esta rola Y los amigos De Discomóvil Argentina La cumbia Canabalera De los Tómala Para los pequeños Plebes Pura música Pura chulada ¿Sale? Bailamos esta grabación Que es un tema De Puebla Y hoy va dedicada Especialmente Para todos ellos Con todo el cariño Para el Mascarita Y los chulos del alto Para Discomóvil Canadá Que dice Que le gusta Como se la reviente El miguelón Y hoy queremos Dedicar este tema Con todo el cariño Para Manfred Aquí en Zacatecas Y su Familia en el cotorrín Ahora sí Le vamos a cobrar Las pantallas Vamos a bailar Este tema Se llama Tus Jefes No Me Quieren Eso es dedicado Para los seleccionados Para Mauricio Y a las orejas Del staff técnico De Discomóvil Canadá Para la armada Intensidad Que quiere salir De todas las rodas Ahora bailamos Tus Jefes No Me Quieren Y el grupo de sangre Dicen tus jefes Que a mí No Me Quieren Para Mi Mari Y el padrino Cullecos de la Quinta Nuestra Mari El más sabroso Dicen que yo soy Un gran mujeriego Noye Cruz C4 Hasta que usted deja Que le busco Sonores Otra vez El Pequeño Pequeño Mis Sejados Hasta el Barrio Peruano A Talasquillo Que son Ya hermano Ya Que son sabrosos Llegaron desde la zona Su pueblo César El único Los Giovanni San Miguel Compete Celótico Gomi El animal La raza Odiada Entralpa México Siempre con el nariz De Cacahuate Porque Quieres Mi amor Nada Ni Para Naceli Con mucho cariño De Miguel Martínez Porque De Cacahuate México También hace Por el amor A la buena música Nadie se puede vencer El mamán Y Dios Bigote Lágrima Batilla Roca Loca Ese tema Para la hermosa Elenita La fiel Barbosa Miguel Martínez Buena música El más sabroso El increíble Sonido Samurai Y más cuando se viente La del naranja El más sabroso Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Este tema Para mi Torito Martínez Y yo me Dijo madrita Doña Silvia Nava La pequeña Brenda Latosas Martínez Y yo soy un gran Mujerieno La más bella Buena Y el campo Igargui Las nación Mariles Las vecinos Siempre con El Miguelón Para Fernando Brisela Sonido Nemesis Emilio Castro Si yo te amo Siempre te amaré Dicen tus jefes Que yo soy un mago Que soy borracho Y un loco También Saludos bien a Camila Cabello Habana Que no saben que Afirmaciones Hola Todo va mal Todo va mal Es por yoga Y que yo nunca Te dejaré Zamora y Zocaleño En diciembre Por Próximamente Tepepan Xochisalza Regresamos Nada ni nadie Nos va a separar Siembraguito de guerra Pensacando Ríos del futuro Por Tincos el papi San Felipe de progreso Toluca Encuintante Toño el pequeño Yona Y nadie Su amor Benito Ahí va Vamos a bailar Como dice El grupo de Sambles Pequeños breves Chino y Fabián Vale John Malagrima El lágrima para Onycon Matillas Cres Hermosa Güenti Hoy Dicen mis jefes Que adoran No quiero cerveza ni vino Quiero que mi casa sea mi padrino Para el dejado del raya Familia García San Mateo Chalpa Con papá Dicen que yo soy un gran mujeriego La mandota Pequeños breves Fabián Chino Y que te busco solo pa' joder Budas de la libertad Mayinas de la veinticinco Negros de guaucecico Panchitos Flux Presa de manantiales El canucha rayado vivo Y Chimomit Pami hermosa Yus Lama Gato Alimar Somitas Corchivo Capedemi El soy Jimmy Yos Matichosa El más sabroso Venga para Paquita y Cochopipi Su guarda es duenda es el medio metro Chaparrita Te dejaré Mami Mari Esa noche el padrino Muñecos de la quinta Para hacer el cine es una cerrada Nada ni nadie nos va a separar Son ni locos Ale, rica, alega, calipa Por... Va a sonido de veces el mejor de la cuchilla Por... De pa' tierna Y el restaurante que le duela Nada ni nadie nos va a separar Vale, Chagui, Mauricio de la oreja Disco móvil, Canadá Miguel Martínez El... El increíble sonido, Saburá ¿Cómo dice? El amor Para Ewa El amor de mi vida de May Guillermo Club Ritmo cubano De su hijo Eliel 100% Saburá Y la chiva menor Dicen tus jefes que han ido Porque ser seguidores de Miguel es un orgullo Te pido de corazón Y yo me salgo a cualquier ser Vanálico latino Oye latino El animal la momo serenita Platanito Hoy, mañana y siempre El más abrosto Sonido, Warrio Delfino Reyes Sonido, Monita Pacheco 69 Si yo te amo y siempre Valoromanía de San Felipe Del progreso Toluca Dicen tus chidos gritotes Estamos pegando ayer A Jenny Hidalgo, Delfino Reyes Que soy borracho y un loco Gana loco su sensación Vidal El pinche Jack Dile ya el sonido González Rika Lega Canalitos del 83 Ari, Link y Guine y Dalito El pequeño Lía, Gracia Pequeño Draxler El que le chupa sus bacanas Miguel Ojo Para Jessy de Perón de Veracruz Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Y que te busco solo Para joder Para joder y joder Para la famosa Momón Asesino De parte del Roperito Y yo te amo y siempre te amaré Este tema dedicado para mi Roperito Y la Momón Asesino Nancy Cariño de parte de Ángel Majestri Para Mauricio Para Mauricio Disco Móvil Canadá Y yo a ti te amo Y la disco de Montreal Y yo a ti te amaré Y yo a ti te amaré Y niñas hermosas Para el padre Para la Hermoseli Si yo te amo Y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un mago Dicen tus jefes que a mí Éxito MB En Zacateco Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Asociación Inquieta Son y locos Duros de embriagar ¿Por qué? Luz a cuatro pequeños trácteres Canalitos ochenta y tres Amor La Maza Maza Brota El Maza Brota Cáizan Pollo Cáizan Pollo El éxito del pollo Cotorrín Cabela Patita Tana Y el oro culero El cielo cayó en el oro Una rosa para Tania Que es la más hermosa Atentamente David Ya se va ¡Ay! Dedicado para Discomóvil Canadá Para Tania Hermosa María San Felipe del Progreso El famoso Toñito contigo ¡Siempre! ¡Siempre! Si necesitas veréme cuanto a Está presente la Miguela Famosamente conocida en el mundo sonidero ¿Quién no conoce a la Miguel? A todo mundo Un dedicado especial para ella Y sus edecanes Patachón El David Muro Kilómetro veintiocho La Ceci Para Tania La Chavo El Toti Y El Ojo Bueno Usa la especial Dice que porque no importa el lugar ni la distancia Siempre contarás con nuestra presencia La Fuerza Epria Perros del Mal Sacan Pulpa Huichicilapa Anteluca El famoso Siete Julio César Audimix Y toda la estación A y B Siempre con el Miguel Tenga Saluda especial para El único pelón con pelo Parece Para su rocaloca Y sus ahijados La monaloca Que quiere la de Baila Lo Chidito Y compadre el Raperito Después de dos rolas Se lo vamos a complacer Esta noche Bailamos a dedicar un tema Al pequeño De los pequeños dragsters Y Ahorita viene algo de Freddy Roland Para recordar una de las bellas Lindas versiones peruanas El Popurri Llorarás Si me haces el favor de sacarlo Porque hoy vamos a trabajar Esa chula gota Directamente desde el Perú A Dios mío A su protección A mi madrecina A su bendición A ti me irón de tu camino Nunca te dejaré de apoyar Viajando producciones raya Con Miguel Martínez hoy El increíble sonido samurai Bailamos esta salsa Que quiero dedicarle Se llama Te quiero a ti Vamos a bailar con sabor Algo de Colombia La gran orquesta matecaña Para mi chamarrita hermosa Samuel el pequeño Amor sabroso Soportando el tono Chamita Sescalfo Pequeños dragsters El fiel corazón Se llama Te quiero a ti Amor Su esposa Claudia La pequeña Mimi San Miguel Topilejo El padrino Elgar que el pollo Nuestra Mari Los muñecos de la quinta Hace tiempo que yo Hoy soporto Hace tiempo que yo Que se escuche con viajo Para Ryan Tollito En mi fiel corazón Sarayani Coquis Sonrisas Para Godínez Y la banda que está hoy Hace tiempo que yo Vivo esperando por ti Para la gente de San Miguel Topilejo Sin poder olvidarte Para el cuigote Para el cuigote San Miguel Topilejo San Miguel Topilejo Todas tus manías De hacer mi odio Invitado para jamás igualados Es que te quiero a ti Dillo de futuro Con Lucas San Benito de Progreso Negarlo El famoso Edwin Solo quiero gritar Que más yo triste mi amor Que a tu lado No hay temores ni secretos Salud para Kenny Y los perros del mar Vengan son para Andrés Doriega Para Mickey Mouse De Santo Domingo Coyoacán Que viene con todos sus bailadores Con Andrés Con todo cariño La gente de Santo Domingo Coyoacán Y realizar todos los sueños Que quedaron por vivir Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Que te dé más a más a San Martín de Esmenuca Para días De hacer mis sueños Que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti No puedo negar lo que siento Solo quiero gritar Que más yo te quiero amar Que a tu lado no hay temores Nieces Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero Así se llama Encerrando por ti Sufriendo por ti Añorando el momento Que vuelvas a mí Es que te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Con la rolita del amor se va Con la gente de la Ciudad de México Hoy apoyando al más perrón Los fieles de la salsa Esa rola es especial para Cris De parte de su esposo, George En San Miguel, Topilejo Con la sensación para Noy, George Ellos son 100% no Un millón por ciento El increíble sonido, Saburay Matecaña Ahí va N.C.S.L.A.S. Latina, Mujeres Bellas Para Lindy Es una de ellas Va con amor de parte de Producción en Raya San Mateo Champa Xochizanza El más sabroso Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te imaginabas esto, Balú En la Ciudad de México El más sabroso El más sabroso Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero amor Te quiero Por los bellos Mi canal Sonidos Tronjaleño Sonidos Sonidos En el mes de diciembre Nos vemos en Tepepan Si Dios permite En el mes de diciembre Sonidos 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 Años Para el caballo El chícharo El tron El piti Música El guayabo Sonidos Son galeños Música Música Vitorero de la salsa Vitorero de la salsa Olé, el más sabroso Los hermanos Leno Mande Hermanos Leno Mande Hermanos Leno Te quiero, a ti te quiero, amor, te quiero Porque un beso como el que me dio Ya lo tomes, Cris Esa noche Ahí va Para todos los paranoicos de Topileco 16 de junio Algo de Ignacia Pedraza, San Juan de Aragón Para San Pedro Martí Y San Andrés Don Tontepé Gracias Más de caña De Colombia La China de la Jusco Sonido fiesta colombiana Para el joyo y el memo Para la China y el FED Bob Beletti Emilio Yami Sonido Némesis Fernando Pincela Mi carnal Sonido Némesis Fernandito Brinzuela El más sabroso Para Geo Música solidera Fleximanía Su hermosa Adri Eli Vento El pequeño Geo Sexy sabro congueras Buena comida Caribe Buena comida Caribe para Jesús Perro Muchis Dice Va el pequeño Pequeño Draxel Y su amor Allí Voy Sal, 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 sal Música Pero te fuiste de mí Mi querida Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Quiero tenerte cerquita Y gritarte que eres mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Devuélveme la alegría Se fue Salsa Esa noche Música Bueno pues ahí está mi travieso Martínez Desde el Molullo del Río Un saludo especial a La pequeña Brenda Todas las latosas Que quiere la cosquillita Quiero Ahí está el saludo especial para ellos Y también el saludo a doña Silvia Nada que es adicta al Miguel Ya desde hace algunos años Bueno pues ahí está Dice Porque mi nombre lleva fama Aunque rima En una casualidad Pero aunque les duela Es la realidad Niños de Futura Toluca, Puebla Las Galas La querida del progreso Para Edwin Vamos a mandar un saludo especial Con todo el cariño Del mundo y la fuerza Del corazón de este sonido Al pequeño angelito Allá en casita En Atarasquillo Un saludo muy especial De parte de Miguel Martínez Y todos los chocos sabrosos Y su papá Armando Intensidad Con todo el cariño Se la vamos a dedicar especialmente A él Allá en casita Que Dios Me lo cuide Y le dé muchas bendiciones Al pequeño angelito Un popurrí que vamos a bailar Están a cargo del señor Freddy Roland Y la música del Perú Y entre tus brazos Estoy llorando Mirando aquel camino sin final Este tema Este tema que se llama Este tema que se llama El popurrí llorarás Para Angelito de Atarasquillo Y entre tus brazos Y todos los juniors El popurrí llorarás Mirando aquel camino sin final Ahora bailamos Freddy Roland del Perú Algún día llorarás Algún día llorarás Como hoy lloro por ti No importa que tus ojos No me miren Para pequeña Esperanda Que el amor Si te marchas ya de mí Allá en Atarasquillo El barrio peruano En tu camino Pero si un día piensas regresar Para mi niña Muy tarde será De los ojos bonitos De pan de pollo Entonces Pana sabrosa de papi Cana locos No haces a un vidanzo ni locos Muy duros de preagar Será ya Canalinos del 83 Chavitas de Sgarpú Entonces Pequeños rexos fanáticos latinos Ramírez o Martínez Días al día Díos de cristal Pequeños rexos Pequeños rexos fanáticos Para el Marcelo Y Zamoro Dalvis Párona Párona Díos de cristal Ahí va Pal Padilla Sola Roca Loca El Pelón y Padilla Pal de Yone Pony Todo para Oricos Muy tarde será Ya Van mis pequeños reves También y chino Entonces llorarás Como lloro por ti Muy tarde será Ya Que un nuevo amor tenderé Entonces llorarás Como lloro por ti Amiga No sufras Si un amor se va Otro ya vendrá Amiga Amiga no sufras por un falso amor No acabes tu vida por él No que no quería bailar No que no Sufrí El tiempo mi herido Para todos los paranoicos Y me acabo llorar Y me acabo llorar Olvida ya Si un amor se va Pa' Jesús Y los perros buchis Pídele al Señor Que sea feliz Para el Capireni Con amor Panchitos Es más Pídele al Señor Que sea feliz Para Pablo González Celoso 100% El más sabroso El más sabroso Olvida ya Para mi angelito Hijo de Armando Intensidad Barrio peruano Que Dios lo bendiga De parte de Miguel Samurái Pídele al Señor El más sabroso Olito bonito Feliz Desde la Chichunca Por ese mar No lo Porque Toluca Estuye Manito Intensidad Pídele Carna loco Sensación Mirad El pinche Yaste Son y loco Sale rica Leja Trafieso Martínez El toro Pequeños Dráxer El pequeño Todo es mío Todo En Toluca El más sabroso Siempre Recordaré Ese verano De amor Vamos a ver De Siempre Recordaré Ese verano De amor El Pocurrillo Olada El más sabroso Oye Verano Tú que cambiaste Toda mi vida Él es Freddy Rola Donde está Aquel amor Que contigo Vino Y la música Del Perú En el de Guarda Grabados Días Felices Para Angelito Y Armandito Intensidad Todos Nios El más sabroso Porque no vuelves Si te Ganó Más queridos El amor Subbaco La combi Más Sonidela Hidalgo Chiqui Sanzas Zorilla Goya Reyes Hermitero Valgo Salen Días Alegría En Toluca Pequeños Dráxer Veo En la playa Leximanía Música Solidera Venga para el norte Yo sigo Giovanni Eh 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 Vas a ser paranoicos Vuelva El más sabroso A los negros de la esquina Música Amor Jamás podré olvidar Tu forma de amar Nunca se me va a olvidar Tu forma de amar Ahora Sonido mamarrumba Gimmy De los tamborgini Para Chango Cruz Adrien López Santo Domingo Coyoacán Para la familia de mi compadre Hermano de intensidad Para su esposa Liz Sus vejes sabrosos Esperanza y Angelito Mis ejacos El barrio peruano Mi vida Mi mundo Atarasquillo Estás tú El agua Que calma Mi ser Música Música Para mi chamarrilla Hermosa Ni De sabores pequeño Amor sabroso Chavitas Escar Mi vida Tú eres tú Adicto San Miguel López El más sabroso El agua Que calma Mi ser De día Tu calor Me das Y en noche Tu la luz Te va Iluminando Mi camino Felicidades Jamás El sonido Fascinante La 12 aniversario Jamás Tu forma De amar De día Tu calor Me das Y en noche Tu la luz Para ti El grito Iluminando Mi camino El zapatillo Y toda la roca loca El más sabroso Jamás Podré olvidar Para ti Angelito Dios te cuide A Tarasquí Y todos los juniors Solida intensidad Paranoide Cruz de cuatro Azaquíus Rotejas Y California De nuez otra vez El pequeño draster En Toluca El popurrillo Señoras y señores Tengo el orgullo De presentar A la primera institución musical De Azogues Para Ecuador Y el mundo Orquesta Sonorama Un, dos, un, dos, tres Bueno mis amigos Vamos a complacer Para toda la banda De los Ahí ya se me olvidó Espérame aquí está apuntado Hoy queremos saludar Dice Algo de la dinastía pedraza Este no es Hoy para toda la gente De la Ciudad de México Los fieles De la salsa Que quiere el tema Del amor se va Ahorita ya vamos A complacer también Aquí el toro Que quiere la El tema de La cosquillita Que le gusta A él La cumia carnavalera No se va a olvidar Uba Aquí tenemos las peticiones Y hoy Queremos dedicar Esta rolita Hoy un saludo Muy especial Con todos Se me robaron Para el único Pelón con pelo Para Roca Loca Y sus sacados Bona Loca Que quieren La de Baila La Chirito Ahí está el primer Saludo Y la primera Dedicación Especialmente a ellos Y también En la gente linda De Xochimilco Con Miguel Martínez Un saludo muy especial A ellos también Con todo el cariño Del mundo Y esta rola Va dedicado Para el Ube Y Lupita Y la pequeña Melanie Y la banda Pensamientos Que también quiere Estarroles Se lo vamos a complacer En esta noche ¿El quién? El Bigote Y la La Ruana Hoy y siempre Sabonay Y hoy Para toda la estación Barriles Asesinos La banda De San Bartolito Ocho de Gran Capo Yardy Y Wendy La banda Quiere un Roperazo Roperazo Ahí está El Roperito Dice que cuando Lo meten Lo saco baboso Cuando lo meten Lo saco sale famoso Siempre apoyamos Al más sabroso La fuerza abre a perros De mal Sacambulpa Wichisila Para la gente De Tonluca El famoso Siente su flaquita Que se ayudó en casita Siempre con Miguel Vamos a dejar Vamos a dejar ese tema Como lo dijimos Para toda la banda Pensamientos Para V Y Lupita Y su pequeña Melanie Y también va dedicada Para el Roca Loca Esa noche Sus dejados Los Mona Loca Que quieren ese tema Vamos a bailar Una cumbia Que nos dice Ahora que suena el acordeón A los negros de la esquina Yo le traigo este cumbión Pa' que bailen Y que gocen Al compás de mi acordeón Pa' que la chido Pa' que la chido Pa' que la chidote Venga Bien 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 Cum 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 El más sabroso Sabe Los alejitos de Miguel Pedrigo Y fanáticos latinos El nuevo universo Vamos a bailar Ahí va Un mes bien cumplido 8x8 La banda que siempre te sigue La banda sabrosa Que siempre te respasa Fronteras San Felipe de Progreso Toluca Gana locos Basta de Ovidar Sonilocos Duros de embriagar Chamitos activos Canalitos del 83 Pequeños Cays Pequeños Cachorros Pequeños Daxter Suave Suave Venga Venga Es amor Venga Ahora que sí Venga ese mismo La cumbia Venga la cumbia El Más Sabroso 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 La Gata de Mercado Arboledas Dani Pobre Roperito Don Rigo Sigue el Pelón La Banda Roca Loca Para Dani Ahí va Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso Para Oscar El Perruco Samuel Ruso Fiamela Dice por ciento Miguel Martínez Habla Corazón El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso Huellos Negros Roca Sibelet Vaquero Muñeque Chica Chavelote Mayuba Cocol Paquito Ley Bocho Romero Geo Palillo Chagala Próximo Aniversario Ahí va Veinticinco Julio Suave Suave Balma Guerra Los Viquijos Besa Lozono Roca Loca El Pelón Varen Lene C por ciento Tico Flexi Su Roca Loca Sexy Sabroso Geito Beto Patillas Adriana Yeli Sabroso Como Dice Baila El Más Sabroso Miguel Martínez Es Ojo Rollo El Más Sabroso Caraballí 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 Bueno, pues qué lindos recuerdos con estos temas hasta el romperito se le enchina la piel Verá, romperito, qué recuerdos bonitos El Más Sabroso Ahora sí está fondeando bien, eh, la verdad Caraballí 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 Bueno, pues como estos lindos temas vamos a dedicar la cumbia de los huicholes para el romperito que lo tenemos aquí en cabina Caraballí 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 de tu corazón, ahora la cumbia de los huichones de Ecuador vamos a bailar la cumbia de los huichones de Ecuador, para el Dodger Latino, para el Rosario, el band del Banzas, una banda pelona, San Pedro Martí, quebrego, el más sabroso, Miguel Martínez con mucho amor, de corazón a corazón, el chau a chauito para Armando y Tercida y sus juniors la pequeña Esperanda y el pequeño Ángel Don Cayo de Miguel el pequeño Ángel Armando y Tercida y todos los juniors Pega para el condor el chip apenas Para chino y familia, chicas que es locura Papas, trocos, frigo, me insisto, adiós a los papas Ajá, con sabor y corazón Sexy, buena, Miguel Topinego, Fleximanía, popular, Santa Teresita Venga para que o Fleximanía y su amor a Adriana ¿Cómo dice? De corazón a corazón La cuna de los huichones Para el pequeño queíto Con mucho amor De corazón a corazón De corazón a corazón Chau a chau y Charracha hui El más sabroso Es zapatillas yo Para el pony Roca loca El más sabroso Para disco móvil lo bombo El sonido del futuro Lo bombo Marco Galicia Sonido lo bombo Marquitos Galicia De maricado para el pequeño Pequeños plebes Para mi canal sonido son jaleños Nos vemos en el mes de diciembre Marcos El caballo El chichalo El pacho Pum Pinti Y toda la banda jaleña Sonido son jaleños Sonido son jaleños El más sabroso Allá A esa mi compadre Sonido son jaleños Oye Miguel Opa Dame un saludo Para el ropero Para el papel Con el pelón Y el pelón Para el señor Rico ¡Oye! Más jugadito Sonando con mi guambrito Y la calle De las zapatas Chocito El más sabroso Para Jesús Perro Muchi Es Muchi Papá es fresco Digo Pecito Adiós El más sabroso Miguel Martínez El sabor Para el famoso Patrillas ¡Oye! Madrugadito Sonando con mi guambrito Para Geo TV Geo TV Chichame ¿Cómo dice? Yo solo pa' Pinti Yo solo pa' Otro para el perro Muchi Ya me ha dado Para Jesús El más sabroso El más sabroso Adiós Yo solo pa' Adiós Baila la cumbia De los huichones Vamos Vamos Con alegría El más sabroso Bien 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 Bien